Te diste cuenta tarde de que era perfecta Indirectas, rectas, levitación de una mente abierta Ella ya despierta, ella era la experta Ya no hay caballos blancos ni mujeres en tu puerta Apuesta, tu respuesta, no me preocupa Puta, la furcia de tu novio es quien la chupa Él quiere ser Tupac, yo sonar sucio y gordo You know, en conciertos como Guta Welcome to my fucking shit, solo ya es mi prefer pizza Soy el sexo enfermo, flows, keep it real, rap shit Pilla de un taxi y dile que te lleve recto Directo al camino que llevo a mi praxis Poseo las llaves del Olimpo, orgasmos divinos Con ella encima de la nube kingdom, amor y rap Castigando al obvio Y es quien la roca, socio Tu novio es quien la chupa Tu novio es quien la chupa Tupac, 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 tupac Soy el sexo enfermo, flow Poseo las llaves del olim Por orgasmos divinos Con ella encima de la nube Tu novio es en la chupa Ya sonar sucio y gordo En conciertos como Buda P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Ha, ha, ha.